Crujiente, quesoso y relleno de plátano macho. Así son estos jalapeños rellenos. Si quieres saber cómo se hace, quédate a ver este video. Bienvenida a toda la comunidad delirante. Yo soy la chef Elena y el día de hoy vamos a aprender a preparar unos deliciosos chiles rellenos de queso manchego y plátano macho. ¡Que empiece el sazón! Para nuestros jalapeños rellenos vamos a estar utilizando 12 piezas de chile cuaresmeño. Aquí podemos abrirlos con cualquier cuchillo y necesitamos limpiarlos de venas y semillas. Esto es muy sencillo haciendo una incisión a lo largo. Y con la ayuda de una cuchara pequeña vamos a introducirla y vamos a ir retirando todas las venas y las semillas. Es importante no abrir demasiado para que esto después pueda contener todo el relleno que le vamos a poner. Una vez que lo tenemos limpio de venas y semillas vamos a repetir la misma operación con todos los chiles. Si quieres que tus chiles se vayan perfectamente limpios de todo picor, puedes hacer primero una mezcla de agua con azúcar. Después de retirar venas y semillas vas a sumergirlos durante 30 minutos y después escurrirlos. Esto va a ayudar a aminorar el picor de todos tus chiles. Para el relleno de nuestros jalapeños vamos a utilizar 3 piezas de plátano macho. Estas están previamente cocidas, únicamente hervidas con agua. Y lo que vamos a hacer con ellas es hacer un puré. Una vez que está cocido vamos a aplastarlo con un tenedor. Y aquí mismo vamos a agregar 500 gramos de queso manchego. Este lo tenemos previamente cortado en cubitos, también puede ir rallado. Y podemos utilizar cualquier otro queso que se gratine. Puede ser oaxaca, mozzarella, chihuahua o menemita. Mezclamos muy bien todo el plátano con el queso. Y en este punto yo recomiendo utilizar las manos para formar una masa de plátano y queso. Aquí con el punto de sal que da el queso ya es suficiente, pero también pueden sazonar al gusto con algunas otras especias como pimienta negra, orégano seco o tomillo. Y en cuanto tengamos integrado el plátano y el queso vamos a proceder a rellenar los jalapeños. Y aquí lo más sencillo es hacerlo con las manos y vamos a introducir toda nuestra masa de plátano y queso. Tratando que todos los rincones del chile queden bien rellenos. Vamos a hacer presión con nuestros mismos dedos para asegurarnos que estamos cubriendo todos los huecos. Y tratando de cerrar con el mismo chile vamos a terminar de colocar el relleno. Y una vez que lo tengamos listo vamos a hacer lo mismo con todos los demás. Recuerda que para rellenar tus chiles puedes utilizar cualquier mezcla a tu antojo. En esta ocasión ocupamos plátano macho y queso manchego. Tú puedes ocupar el queso a tu elección e incluso agregar carne, salsa y algunas especias. Así crearás tu propio platillo delirante. Para el empanizado de nuestros chiles jalapeños vamos a colocar un sartén caliente. Y aquí vamos a agregar dos cucharadas de aceite de oliva. Y vamos a freír con mucho cuidado sin quemar 20 piezas de chile de árbol sin venas y semillas. En cuanto cambien ligeramente de color vamos a sacar del fuego. Para continuar con nuestro empanizado vamos a agregar a un procesador nuestros chiles ya fritos. Agregamos también una cucharada de sal. Y vamos a moler todo tratando de dejar un polvo lo más fino posible. En cuanto esté listo vamos a reservarlo en un tazón. Para continuar con el empanizado de nuestros jalapeños vamos a estar utilizando una taza de harina o la cantidad suficiente. Y lo único que vamos a hacer es revolcarlos un poco en la harina. Esto es para que el empanizado se pueda pegar muy bien a ellos. Sacudimos un poco golpeándolo con nuestras manos el exceso. Y vamos a repetir el mismo procedimiento con todos nuestros chiles. En cuanto tengamos empanizados de harina todos nuestros jalapeños vamos a llevárnoslo para proceder con la fritura. Para continuar con el empanizado de nuestros jalapeños vamos a estar utilizando dos piezas de huevo. Y le vamos a incorporar un cuarto de taza de leche. Mezclamos todo muy bien. De este lado vamos a estar utilizando la mezcla de chiles y sal que hicimos previamente. Y aquí tengo agregados 200 gramos de panko, este pan molido oriental. Y lo único que vamos a hacer es integrar todo muy bien. Y con esta mezcla de pan molido, chiles y sal vamos a empanizar muy bien nuestros chiles. Vamos a comenzar tomando nuestros chiles y sumergiéndolos muy bien en huevo. Después lo vamos a mezclar en nuestra mezcla de pan molido. Y vamos a tratar de cubrir muy bien haciendo presión con nuestras manos. Esto únicamente para lograr una primera capa. Y vamos a dar un segundo empanizado nuevamente pasando por huevo y regresando al pan molido. Aquí pueden dar cuantas capas crean necesario de empanizado. Nosotros los vamos a dejar con dos y vamos a proceder con los demás chiles. Para continuar con la fritura de nuestros chiles jalapeños vamos a calentar un sartén con suficiente aceite. Y vamos a agregar nuestros chiles dejando que doren por 5 minutos cada lado. Y después de retirarlos de la fritura, así es como nos quedan nuestros chiles jalapeños. Recuerden que podemos acompañarlos también del mismo plátano macho. Este puede ir crudo o frito, ya que en cualquiera de las dos opciones va muy bien con el queso. Para acompañar puedes servirlo con tu dip favorito. En este caso nosotros hicimos una mayonesa de chile de árbol. La cual únicamente tiene la mayonesa y los chiles de árbol fritos. Recuerda que para acompañar tus jalapeños puedes ocupar cualquier aderezo a tu antojo. Puedes crear tu propia mayonesa picante con cualquier mezcla de chiles secos fritos. Y después integrárselos a la mayonesa. Ocupar cualquier aderezo embotellado y todos estos se irán muy bien a tu botana. También lo puedes acompañar con una mezcla de salsas a tu gusto, como mostaza, catsup, mayonesa. Y esta es una botana que pueden comer en cualquier momento para ver una película, una serie, para estar con la familia. Y en el caso de dársela a niños, también pueden omitir la parte de los chiles secos en el empanizado con panko. Y así fue como quedaron nuestros deliciosos jalapeños rellenos de queso manchego. La costra con el panko queda crujiente y perfecta. Puedes ocupar cualquier otro pan molido e incluso sazonarlo a tu gusto. Pero para estas y más recetas no olvides seguirnos en la página oficial www.cocinadelviante.com en todas nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video.